100 días de oración Día 40 Jesús le dijo Porque me has visto, Tomás, creíste Bienaventurados los que no vieron y creyeron Juan 20, 29 Hoy martes 5 de mayo del 2020 Oremos porque a medida que las naciones y las economías se abran Que no se incremente dramáticamente el número de casos por COVID-19 Oremos para que el país de China, con 1.4 billones de personas Se abra a la difusión del Evangelio de Dios Oremos por los países de Filipinas e Indonesia Por su protección contra el coronavirus Y para que más personas en esos países Tengan más interés en buscar a Jesús y las verdades de la Biblia Oremos para que el tiempo extra que tenemos en casa Podamos estudiar más profundamente la Biblia Y enseñar a nuestros hijos Cómo estudiar y amar la Palabra de Dios ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video